Hola amigos, soy Alex de la Osa, esto es Crónicas de un cinéfilo. Aquí estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. Queridos amigos, en esta ocasión estoy aquí para desearos una feliz navidad, que disfrutéis de todos aquellos seres queridos y, por supuesto, recordar a todos aquellos que ya no están con nosotros. Si algo he aprendido de nuestros queridísimos amigos mexicanos es que hay que recordarlos, hay que recordar a esas personas que ya no están con nosotros, celebrar todos aquellos momentos maravillosos que vivimos con ellos y tenerlos siempre presentes. Aprovecho también este momento, ya que he citado a México, una tierra que apoya mi canal de manera incontestable, recordar también y que sirva de agradecimiento todas mis palabras de amor hacia todo el pueblo latinoamericano, todos los países de habla hispana, que ellos son la base que cimenta Crónicas de un cinéfilo. El apoyo que tengo de amigos de Argentina, como he citado también, por supuesto, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, etcétera, etcétera, es algo que tengo que tener presente y, por supuesto, mis más sinceros agradecimientos a todos ellos. Por supuesto, permitidme que no cite todos y cada uno de los países, pero, por favor, sentíos, incluidos todos aquellos que no he nombrado, porque, insisto, para mí, todos esos países, todos mis amigos de latinoamérica son lo más importante en Crónica de un cinéfilo. Ellos son los que han elevado Crónica de un cinéfilo a lo que es hoy. A mis seguidores de España, por supuesto, también un gran abrazo, un gran recuerdo en esta fecha y, por supuesto, también a mis amigos, a mis familiares, a la gente que quiero, a mis compañeros del trabajo que en este momento están ahí al pie del cañón y, de verdad, oye, que paséis una feliz Navidad maravillosa y que van a volver, van a volver los grandes momentos en Crónica de un cinéfilo. Por favor, no lo dudéis. Sé que en ocasiones estoy ausente más tiempo de la cuenta, pero, por favor, permitidme tener esos momentos, esa tregua que sé que vosotros me vais a perdonar, porque todos tenemos obligaciones en la vida, todos tenemos cosas, situaciones, eventualidades que interfieren en nuestro día a día y que nos hacen, en ocasiones, pues no tener el tiempo suficiente para dedicarlo a muchas cosas que nos hacen disfrutar y que nos hacen gozar. Por favor, de verdad, os mando todo el amor, todo el cariño. Insisto, va a haber muchísimas sorpresas en Crónica de un cinéfilo próximamente y muchísimos vídeos, muchísimas reviews que seguro que estáis esperando. Amigos, feliz Navidad y, oye, a pasarlo bien, a disfrutar y que, por favor, que la fuerza os acompañe. Un beso y un abrazo a todos.